¡Hola! Soy Filipe LibraBot y aquí vamos a estar en una nueva Logo Evolution. Bueno, como vi en el YouTube Studio, la Logo Evolution anterior subió más ratings que la de Karoliko. Pero hoy les voy a traer un logotipo que no duró muchísimo. Lamentable. Les voy a hablar de Trouchton Interact. Esta compañía fue hecha por Trouchton y ahora verás su historia. Como su nombre lo indica, este Logo se parece mucho a uno de Buenavista Interact. Y bueno, este Logo parece muy lindo, parecido a ya sabes qué logotipo. Y bueno, creo que no entiendo por qué solo duró un maldito día. Sí, un maldito día. Es que solamente duró el 5 de febrero de 2008. Hmm... Esto se lanzó en 2007. Bueno, nos vemos en otro vídeo. ¡Bye, bye! Chau! 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 Chau!